¿Qué podemos hacer aquí? Amigo, ¿por qué tiene tanto? No, bueno, la cantidad de gente que hay aquí abajo. ¿Qué pasó? Dios, ¿qué está pasando aquí? ¿Puedo pasar por acá? ¿Qué tal? ¿No puedo salir por aquí? Me dejan pasar. Me acaba de lastimar, ¿me rompieron los zapatos? Gracias, tengo los dos piecitos rotos por un reloj. Cuidado, ¿por qué hay tanta gente aquí? Pero, ¿me intriga saber dónde fue aquella cantidad de gente? No, no son zombies. Son personas. Bien, gracias. Eso, matenlo. ¿Pero qué pasa? Esto no son... O sea, son aliados, ¿verdad? Si no, ya me estarían matando. No, bueno. What the fuck? Casi me mata el zombie, ¿no? Ah, muchachos. Bueno, bueno, bueno. Yo no soy tan rápido, espetando, ¿verdad? No, me caí. La puta madre. Me lastimé otra vez. La gran. Muchachos, tenemos que arreglarnos y organizarnos de alguna manera, ¿eh? Porque así no vamos a lograr nada. ¿Qué pasa si agarro un arma o una escopeta y empiezo a matar? No, muy no. ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Sabrá muerto alguno de ellos? ¡Police! ¡Ayuda! ¿Me dan una mano? Bien, muchachos, hay que mantenernos unidos, pero... No es para tanto tampoco. Ayúdenme, ayúdenme. ¿Qué pasa si empujo a uno? Capaz que no es buena idea, ¿no? Porque serán como un bando. A ver. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Perdón! Voy a intentar nuevamente, pero veis un ladrón. A ver si podemos agarrar un auto rápido. Buenas. ¿Qué está pasando aquí, tío? Uy. También pasó. Bien, tenemos un arma ya de primeras. Let's go. Ese cuchillo... Bueno, por ahí. Muchachos, ¿me ayudan? ¿Puedo hablar con ellos? No, ¿verdad? Ok. A ver si hay alguna mochila o alguna rañonera. Pero tengo más gente. ¿Cuánta gente hay en esta casa? Estos me están siguiendo a mí. Ok. Ok. Es increíble la cantidad de personas que hay, ¿eh? O sea, no está mal, pero andan en grupos como muy grandes y... Y son rapidísimos. ¡No! Y le pego, y le pego. Pensé que tenía el cuchillo en la mano. Me está jodiendo. Con un rasguñero. ¡Dios! ¡No! ¡Oh! Dios, esto es muy caótico. Dios, amigo. Aparte tenía el arma. Está sonando la sirena y la alarma del auto. Ayúdenme, por favor. ¿Qué está pasando aquí? Si lo mantenemos juntos, podemos sobrevivir a esto, ¿eh? Vamos. ¡Ah! ¡Está perdida esta! Ok. Voy a intentar salir de aquí, brudo. Es que es insoportable la cantidad de gente que hay juntas, ¿eh? ¿Pero hay más gente por aquí o es solamente allá atrás? ¡Ah! Sí, sí. Hay alguien aquí. ¿Me ayudo, man? ¡No! Lo acaban de matar. Eh... a ver... Quiero revisar aquí en los alrededores a ver qué hay, amigo. Y tengo un helicóptero encima. Aquí hay gente, aquí hay gente. Están redando ahí abajo. Ahí viene alguien también. ¡Muy bien! ¡Uy, uy, 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 un montón de gente! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Estos son de la prisión! Espérate que a ver si podemos agarrarnos un 1-1-16 o algo. Hay que tener cuidado de no atropellarlos, ¿eh? ¡Dios! ¡Muchachos! Es que no se ha muerto nadie. ¿Qué hacen estos aquí? ¿Me van a matar cuando me bajen? Necesito que se muera uno de ellos. No puedo empujarlos. Hay que tener cuidado. ¡Mátenlos, mátenlos! ¡Eso! ¡No, no, 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 no! Bueno, bueno la cantidad de gente que está llegando. Este me viene siguiendo hace rato. ¿Qué crees? Este es amigo mío, me parece, ¿eh? Que me gustaría tener un árbol de casa. Espérate. ¡Oh! Exactamente. Están andando por ahí adelante. ¡Oh, mira gente! Perdón, boludo. Claro, claro, mirá la cantidad de gente que hay aquí. ¿Este me viene a matar a mí? ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! Ok, vamos a tener que matarlos a éste, ¿eh? Bien, 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 bien. ¡Oh, shit! ¿Qué pasó? ¡Mierda, me van a matar, eh! ¡Oh! ¡Está ahí! ¡Mierda! Necesito el cargador, amigo. ¡Eso! ¡Ah, que se la comen! Bueno, se la llevaron ellos. ¡Vámonos! ¡Dios! ¡Cuidado! Me quieren robar el auto, ¿eh? Voy a tener que... Vamos a tener que tomar algunas medidas aquí. Bien. A tu casa. Se está enredando ahí adentro. No, 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 no. Voy a... ¡Uy! ¿Qué es gente aquí? ¡No! ¿Me puedo robar algo? ¡Dalones! ¡No! ¿Qué carajo se está pasando? Necesitamos balas para la M16. ¿Qué pasa, muchachos? Necesitan ayuda aquí. ¿Qué pasa? ¿Quieren abrir esto? Ahí les abro la ventana, vamos. Lo van a cortar, ¿eh? No se puede abrir la ventana. Vamos, vamos. Se quedaron encerrados ahí. Esperen que les ayudo a salir. Venga. ¡Vamos! ¡No! ¡Yo estoy muriendo aquí! Tenemos armas. No, espérate. No, no puedo agarrar. Desaparecieron las armas, amigo. No puedo creer. Más gente corriendo por aquí. Había más gente corriendo por ahí. Dios, la cantidad de gente que hay en el medio del bosque. ¿Está pasando? ¡No! ¡Me están muriendo! Ok, me apache sin querer. Perdón, amigo. Me quedé sin males. Cuidado. ¡No! ¡Me auto! Ya me descontrola. Se me rompió la rueda. Menos mal que no me disparó. Porque no tengo más balas. Me están llenando los militares. Este me está siguiendo a mí, ¿eh? Me da que... ¿Cuántas balas tengo? Tengo tres balas aquí. Catorce balas. ¡Mierda! Me pegó, me pegó. Bien. ¡Pistole! Bien. ¡Pistole! El M14 lo necesito. Lo balas para el M14 y esto. ¡Oh, shit! Tengo mucha... ¡Perdón! ¡Vamos a esta arma! Necesito... Venderme. Vale alojada. No puedo ni pedo. Necesito... Necesito hacer algo aquí. No tengo balas. Mierda. Somos un fugitivo ahora, boludo. ¿Se lo puedo pegar? ¡Ay! Me pego en la pierna el conchudo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ok... Borragia... Muchachos, ¿me ayudan? Acabo de matar a un militar. ¿Me ayudan, por favor? Maté un militar y... No creo que se está enredando ahí. Me voy a comer esta banana. Es bueno que estos pibes se... Puedo crear la de militares que hay allá afuera. Me voy por el otro lado. Bueno, me comí la banana. Ahora voy a tomar la leche. Yo creo que esto ya está pintando medio raro. Lo malo es que también tengo una herida en la mano. Claro, es que tengo nueve cargadores de esto. Como para no estar pesado, ¿eh? Están andando ahí abajo. Necesitamos seguirnos. Espero que no me caiga una bomba de estas arriba. Vamos. La camarita. Los zombis, boludo. Así me caga la vida ahí. Allí está. Vamos. No le he caído nada arriba todavía. Cayo de atrás. Dios, muero. Hay más gente. Me acabo de matar. Me acabo de matar.